Quiero que esta noche duermas en mis brazos Ese coqueteo en tus ojos, todo menos dice Llévalo en tus brazos, desnuda mi alma Poco a poco y suavecito, hasta llegar a la cama Poco a poco y suavecito, desnudas mi sentido Poco a poco y suavecito, hasta perderme contigo Poco a poco y suavecito, desnudas mi sentido Poco a poco y suavecito, hasta perderme contigo Poco a poco y suavecito, encienda mi alma Llévalo en tus brazos, desnuda mi alma Poco a poco y suavecito, hasta llegar a la cama Poco a poco y suavecito, desnudas mi sentido Poco a poco y suavecito, hasta perderme contigo Poco a poco y suavecito, desnudas mi sentido Poco a poco y suavecito, hasta perderme contigo Poco a poco y suavecito, desnudas mi sentido Poco a poco y suavecito, hasta perderme contigo Poco a poco y suavecito, hasta perderme contigo Si de música sonidera se trata Revilla Records, es la marca líder Busca nuestro logotipo, en Youtube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente, es un bombazo Revilla Records